Desde el 2010, desde el censo de 2010, veíamos que Sonora estaba punteado en los primeros lugares en cobertura de internet. Y este, antes no lo preguntamos porque ni siquiera estaba en el horizonte el internet. Y en el 2010, en el censo de Pueblo Sin, ya empezamos a preguntar por primera vez. Y Sonora estaba entre los primeros lugares a nivel nacional. Y cada día se ha ido destacando más, aunque obviamente vamos a llegar a un punto donde la mayor parte de los mexicanos tengamos acceso a internet. Pero Sonora ha estado entre los primeros lugares. En el caso de internet, hablando como acceso a todos los servicios, en el 2010 el 31% de los hogares tenían internet, 31%. Y en el 2018 el 81%. En ese sentido, Sonora está en primer lugar, le sigue Baja California Sur. Y luego también monitoreamos 49 ciudades, no solamente a nivel de entidad, sino también. Y Hermosillo ha aparecido también en los primeros lugares. O sea, esto significa entonces que Sonora es el estado en donde hay una mayor disponibilidad de internet en los hogares. Así es, ajá. Y también como ciudad, Hermosillo. En la encabeza de la ciudad. De las 49 ciudades más grandes, Hermosillo. Y Ciudad Obregón, que también la monitoreamos, no se queda atrás. Está en el quinto lugar nacional.